No hay jugadores ya que tienen hambre, yo creo que ya nomás van por lo económico, que eso está muy mal. Yo siempre he dicho, acuérdense de dónde vienen, ¿no? Porque todos los futbolistas, como le he dicho, tanto los boxeadores venimos de abajo y luego pierden la humildad. Yo creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se debe en una cancha, pantalones. Entonces yo creo que eso se ha perdido. Y hoy por hoy tú ves a la selección, la verdad que si yo estuviera ahí, no sabes lo que haría con los jugadores. A correr, hijo, aquí no hay estrellitas. Y lo más importante, como te digo, la humildad, porque muchos jugadores cuando llegan a ser grandes futbolistas pierden el piso. Entonces lo que se necesita es trabajar, convencer a sus futbolistas que aquí no hay estrellitas, que aquí todos son iguales. Que todos tienen que correr, que tienes que luchar por un solo objetivo, que es ganar, ganar un campeonato, ganar lo que sea. Pero eso es lo que debe hacer un entrenador. Bueno, las palabras de Cuauhtémoc Blanco, un personaje que siempre evidentemente genera reacciones a lo que ha dicho. Porque sobre todo, no sé a quién se dirige Cuauhtémoc cuando habla así. O es a quien le quede el saco. Yo creo que sí. O en general, porque en varias cosas sí tiene la razón, ¿no? Refiriéndose al futbolista mexicano, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, en el contexto de selección, ¿no? Básicamente la pregunta tiene que ver en el contexto de selección. Se refiere a varios seleccionados. Pero no sé si en ese grupo de seleccionados hay algunos en particular. No sé si él se refiere a alguien en particular. Lo lanza general desde mi perspectiva. Y ahí que se ponga el saco quien le quede, ¿no? Sí hay casos. No todos, ¿no? No todos. Sí hay algunos. Y hay algunos que ya no deberían de estar en la selección. Sí, dos o tres quizá. No otros a los que se ha atacado directamente y que nos han mostrado que siguen teniendo la calidad. Pero Cuauhtémoc es una voz. No, por ejemplo, desde mi punto de vista, y ahí está lo de Memo y ayer lo platicábamos, ¿no? Ser el mejor portero de la semana de las cinco mejores ligas de Europa, pues te implica que fue el mejor portero del mundo. El fin de semana, así de claro, ¿no? O sea, es normal que sea seleccionado nacional. Él es normal. Algunos otros quizá ya no. El caso de Héctor Herrera podría ser, ¿no? O sea, por eso yo creo que hay que ser más individuales en este asunto. Y sí llega a haber vedetismo en la selección nacional. O sea, lo hemos visto. Y en mi caso, que estuve varios años narrando y viajando con la selección nacional, te das cuenta de eso, ¿no? ¿Como que refunfuñaste o no fui...? No. ¿O te estás durmiendo? No, no, no. Te aburrí. No, a lo mejor te guardaste el estornudo y yo pensé que estaba refunfuñando, pero no. No, realmente refunfuña. Como estaba viendo a Pietra, escuché algo raro y... Lo que pasa es que Pietra, por ejemplo, lo llevó y dice, en caso de selección, el tema de Ochoa o Héctor Herrera, ¿no? No, quién sí, quién no, pero dentro de lo general sí ha habido vedetismo. Pero me refiero, pero me refiero, eso es lo que iba yo, yo te entendí que a lo mejor te referías por cuestión de la edad, Memo sí, porque sigue mostrando calidad, Herrera pues prácticamente desaparecido y la edad que tiene, pensé que te referías más al tema de la edad y no al tema de que cuántas veces se ha establecido, ¿no? Que el futbolista mexicano está en una zona de confort porque muchos de ellos ganan muy bien, no todos y quizá no la mayoría, ¿no? Y que aquellos que puedan ser seleccionables prefieren quizá permanecer, muchos de ellos en México, otros se arriesgan también en lugar de ir a correr riesgos en Europa, pero cuántas veces se ha dicho que el futbolista mexicano muchas veces es aburguesado, porque se ha utilizado esa palabra, ¿no? Independientemente del equipo que esté, Pumas, Cruz Azul, América, Chivas o lo que sea, y que por lo tanto, entonces caemos a lo que dice Cuauhtémoc. Les falta hambre para trascender porque están muy cómodos recibiendo una buena lana y priorizándolo económico, y es la verdad, y es la verdad, hay varios que aparentemente actúan de esa manera. Que lo digo, Cuauhtémoc tiene un efecto distinto, implica otra cosa. Cuauhtémoc siempre será voz autorizada, estemos de acuerdo o no con él, pero siempre será una voz autorizada porque si alguien supo lo que era vestir la playera y supo cómo enfrentar la adversidad y supo cómo contagiar al resto de los compañeros, fue Cuauhtémoc. Ahora, hay quienes van por lo económico, yo no conozco ningún futbolista profesional en el mundo que diga, no, ¿sabes qué? A mí me gusta tanto jugar que yo no quiero cobrar, yo no te voy a cobrar, porque yo voy a jugar al fútbol porque me fascina y me encanta, y es más, entrenamiento doble, sesión doble, porque yo quiero y disfruto jugar al fútbol más que otra cosa, no conozco. Hay quienes ven lo económico, claro que sí, todos, absolutamente todos. Pues él también cuando jugaba, bueno. Sí, pero yo creo que él se refiere a que ganar menos en otro lado y aquí ganas más. No, pero eso es un discurso. Es que caso Memo Choa, no, pero caso Memo Choa. Por eso priorizaba yo el tema de Memo Choa, por eso hablé de lo de Héctor Herrera. No es de que cobre en gratis, cobre en gratis. Ahorita lo de Santi. Es de que sacrifiquen cierta lana. Acaba de decir el técnico del Feyenoord, lo de Santi Jiménez, que la clase de jugador es la que se está convirtiendo, y habló de ese tema, sacrificó lo económico, porque si muchos no saben, en México se puede ganar más de lo que se gana aquí. A eso es a lo que se refiere Cuauhtémoc, no a qué fue en gratis. Sí, pero es que no sé, entonces que me digan a quién se refieren, nombre y apellido, a quién se refieren, para entonces ya hablar de ese tema en particular. Yo creo que Cuauhtémoc lo que quiere decir es, tienes que entender que cuando te pones la playera, porque les falta corazón o hambre, bueno, habrá que ver a quién. Yo no veo que México haya perdido en el Mundial por falta de corazón o de hambre, para nada, para nada. Yo sí creo que Cuauhtémoc se ponía la playera y se transformaba, se transformaba como ningún otro, como ningún otro. Si todos hubiéramos tenido la actitud, bueno, ya sobra decir que el talento y la calidad, que eso pues muy pocos la tienen o la tuvieron, pero si alguien hubiera entendido como Cuauhtémoc lo que es ponerse la playera, pues quizás México ya hubiera trascendido en la Copa del Mundo, seguramente. Pero, rápido, perdón a la gente que está a través de ESPN2, les damos las gracias el día de hoy en Fútbol Picante, seguimos en ESPN. Pero Paco, ¿cuántas veces o piensas tú que ha habido jugadores que pudieron haber emigrado a Europa y después ya no lo hicieron? Pero, o sea, estamos hablando... Y se quedaron acá. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De los seleccionados, los que juegan un Mundial, los que juegan una Copa América, una Copa Oro, o del mexicano que va a Europa? No, del futbolista mexicano que quizá pudo haber emigrado y prefirió quedarse acá. Dime quién. Pero, ¿cuántas cosas de eso? Públicos está el de Oribe, ¿no? Que él dijo públicamente, yo no quiero ir al fútbol europeo, estoy muy bien aquí. Pero, ¿cuántas veces pensamos el tema de Pizarro? ¿De qué Pizarro? ¿De Rodolfo Pizarro? El que juega en el Inter Miami. No se dijo que era... Pero, ¿qué tiene que ver él? No, me refiero... Pero, ¿él no quiso ir o...? Me refiero... ¿Ubo una oferta para ir a Europa para Rodolfo Pizarro? ¿Cuántas veces se dijo que era un jugador de exportación, que iba a ir a Europa? Bueno, pues es el problema a veces de quienes lo decimos, ¿no? No, 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 pero acá Monterrey lo compró muy caro. Yo te la puedo contestar porque yo lo supe. Ahí estabas, Paco. Y la oferta, la oferta que había de su representante, que lo habló conmigo, de Pizarro, en Holanda, era la mitad de lo que ofrecía Monterrey. Bueno, por eso te digo. Entonces, ¿qué hacemos? Pero eso es lo que dice Cuauhtémoc. No, pero vamos a sacrificar la mitad. Pero ese no es el jugador, ese es el club. El club está colocando un activo. Aquí entramos en otro debate. Pedirle a los propietarios que ponen lana, que mantienen a su club, deja de ganar dinero para que el futbolista vaya. Sí, pero déjame decirte algo porque es interesante. Pero ¿qué tal si Pizarro dice, yo la verdad quiero ir a Europa? No quiero quedarme en Monterrey. No, no, ahí te va. Oferta. No, a eso voy. Quizá eso también se refiere a Cuauhtémoc. Pero yo sé del tema, por eso te lo puedo decir. Y yo lo hablé directamente con Julio Davino. Y yo le dije, mira, Pizarro no está convencido de Monterrey. A pesar de la oferta, estoy hablando de la mitad, ¿eh? 14 millones en Monterrey, 7 millones en Holanda. Le aumentaron todavía la oferta, el sueldo se lo aumentaron todavía. ¿Tú crees que Pizarro iba a decir, no, no voy? Bueno, pero... Es que... Pero es que volvemos a lo que está diciendo Cuauhtémoc, en lo económico. O sea, ¿sacrificar la mitad de tu sueldo? No, pero él está diciendo... Bueno, estamos hablando de que Santi sacrificó, de que Ochoa sacrificó, de que algunos más han sacrificado. Pero eso ya depende de cada quien, ¿no? Yo no me meto en la bolsa de nadie. Somos muy de luego ponernos a juzgar esas cosas. Yo no me meto en la bolsa de nadie. Yo nada más estoy diciendo que lo que dice Cuauhtémoc, en ese sentido le asiste la razón. ¿De qué? ¿Pero cuántos casos así hay? Por lo económico. ¿Pero tú crees que hay muchos casos así? Los que, no sé, cuatro, cinco, los que puedan ser. Es que no sé. Es que tú te conviertes en futbolista profesional para ganar dinero. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo nada más, entonces, Cuauhtémoc, está equivocado completamente. No, no, no. No tiene nada de razón. Pero arrancó... No, pregunto. Cuauhtémoc diciendo si era particularmente hacia alguien o era general. En general, en general, y ahí podemos poner dos o tres jugadores. Es que tampoco podemos generalizar. Yo lo único que quiero saber es cuántos casos, cuántos futbolistas mexicanos han tenido una oferta en Europa y han dicho, no voy a Europa. ¿Cuántos? A lo mejor no hay y no sabemos. Porque lo usamos muy de decirlo. Claro. Y eso tiene que ver con dónde colocamos las expectativas. Bueno, sí lo desatiramos. Es que Pulano Pérez tiene talento para ir a Europa. ¿Por qué? Porque lo dije yo en una transmisión opaco, Pietra. Por eso. ¿Quién lo dijo? Pero hablamos del tema de Pizarro. Y entonces ya se dice y se empieza a repetir y creemos que Pulano Pérez puede ir a Europa. Pero hablamos del tema de Pizarro. Cuando Pulano Pérez no ha recibido un orden de Europa en su vida. Y el tema de Pizarro aplica perfectamente a lo que está diciendo Cuauhtémoc. No, no, porque el tema de Pizarro está totalmente desfasado de lo que dice, de lo que tú estás interpretando que dijo Cuauhtémoc. Ah, no. Pero a ver, entonces, ¿qué dijo? ¿Por lo económico? No, es que hay que preguntarle a quién te refieres. Porque también los que dicen que vayan a Europa y sacrifiquen cuando Lainez a los 17 años se fue a Europa, no, es que, ¿sabes qué? Tenía que haberse quedado en México un ratito más. Entonces ya no entiendo. Entonces ya no entiendo. Es que también está lo de les falta corazón y hambre. Yo también por eso inicié hablando del tema de cierto vedetismo en la selección nacional. Y se refiere, dice, aquí no hay estrellitas, ¿no? Convencer al grupo que aquí no hay estrellitas. Exactamente. Por ese lado. Pero siempre lo ha habido, ¿eh? Sí. En la selección. En todas, además. Sí, además. Cualquier equipo, ¿no? Claro. Paco, al interior de cualquier vestidor. Por club, selección. Claro. Hay tres o cuatro que son. Totalmente. Totalmente. Que le punten al Chima Ruiz. Ahora, si en Tigres había o no había, ¿no? A ver. ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!